Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud a la Semana Epidemiológica 7, que abarcó del 12 al 18 de febrero de este año, se reportó un aumento de casos de dengue del 42% en comparación a la misma semana del año 2022, contabilizando un total de 581 casos en el 2023 y 336 para el año pasado. En el caso de la región brunca, durante la semana pasada se reportaron 36 casos con una tasa del 9.6%, la cuarta más baja entre las nueve regiones que tiene el país. En la actualidad, durante este año, se ha detectado la circulación de los serotipos 1, 2 y cuatro de dengue en nuestro país. Es por esta razón que el Ministerio de Salud hace un llamado a la población a limpiar y vaciar de manera constante los recipientes de agua de uso doméstico, revisar y limpiar canoas y todo plástico negro en los patios de las viviendas, así como poner llantas en desuso bajo techo o llevarlas a los respectivos centros de acopio. También las autoridades instan a colaborar con los funcionarios en el momento que estos visiten los hogares para la fumigación presentando la debida identificación que portan.